Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de ayer es hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor déjeme entrar a su casa por favor déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad, no para sentirnos dueños de la verdad sino para sentirnos esclavos de la verdad y el título del programa de hoy es Penélope no conoce a Ulises bajo este título los siguientes temas de la agenda política de la agenda internacional, breves líneas de la política internacional y de la agenda política nacional los políticos y la política argentina da risa y da llanto y nuevamente el título del programa de hoy Penélope no conoce a Ulises recuerda mejor que yo, señora, señor que la Ilíada fue el inmortal poema épico escrito por Homero allá por el siglo IX antes de Cristo cuyos personajes centrales entre otros fueron son Agamenón de Atreo, Menelao de Esparta, Elena de Esparta, Aquiles de Peleo, París de Troya, Héctor de Troya, Príamo de Troya, Ulises de Ítaca, Ayate Telamón y Néstor de Pilos entre otros personajes centrales de este poema épico un poema épico llamado La Ilíada que se debe a Ilión, a Troya pero el otro poema épico es La Odisea también escrito por Homero donde ahí Homero narra la vuelta de Ulises a su tierra de Ítaca Ulises, rey de Ítaca, el hijo de Laertes y Anticlea Ulises describe, señora, señor, en La Odisea las siguientes características de su personalidad describe una personalidad de una gran diligencia, en primer lugar segundo, una personalidad dedicada al diálogo y en tercer lugar, la inteligencia y el ingenio ¿por qué la diligencia? porque es Ulises el que le devuelve a Crises sacerdote de Apolo a Criseida la hija de Crises que Agamenón de Atreo el comandante de los griegos la tenía en calidad de esclava ¿por qué diligencia? porque es Ulises el que hace que Filoctetes le devuelva las flechas a Hércules que habían sido robadas por Filoctetes y por ese motivo Hércules estaba indignado con los griegos ¿por qué diálogo? porque Ulises es el que reconcilia a Agamenón con Aquiles y además, ¿por qué diálogo? porque Ulises permanentemente intenta una cercanía a Príamo el rey de Troya y en tercer lugar ¿por qué la inteligencia y el ingenio? y es que Ulises inspirado por Palas Ateneo la diosa de la sabiduría construye el caballo de Troya en cuyo interior iban a introducirse los grandes capitanes de Grecia y ese caballo de Troya fuera de los muros inexpugnables del reino de Troya fue dejada por el ejército griego en obsequio al ejército troyano cuando el ejército griego se retira y los troyanos introducen al caballo tras los muros inexpugnables de Troya ya la derrota de Troya estaba sellada pero claro señora cuando la inteligencia del hombre no es guiada por la virtud de la prudencia entonces se convierte en soberbia cuando el ingenio del hombre no es guiado por la humildad entonces se convierte en astucia y en picardía y la astucia y la picardía transitan cualquier forma del delito del alma del hombre y entonces Ulises cuya inteligencia e ingenio coronó la victoria de los griegos sobre el reino de Troya olvidó que en Grecia las grandes empresas militares las grandes empresas políticas siempre estaban consagradas a los dioses del Olimpo si hay algo señora, señor que definía ¿por qué definía? que define al hombre griego más allá de su inmortal pensamiento filosófico de su eterna filosofía y de su brillante inteligencia lo que define al hombre griego es la religiosidad porque los dioses del Olimpo según creencia de los griegos estaban siempre en el más aquí de la existencia terrenal de los griegos y porque los dioses del Olimpo estaban más allá de la existencia espiritual de los griegos y entonces Ulises luego de la victoria sobre el reino de Troya en su inspiración en la construcción del caballo de Troya en su vuelta en su vuelta a Ítaca no realizó plegarias en honor de Neptuno Poseidón Dios del Mar no sacrificó carneros en honor de Neptuno Poseidón Dios del Mar tamaña insolencia tamaña soberbia fue severamente castigada y recordamos que Homero plasma en su pluma inmortal la Odisea pero el nombre griego es Odiseus porque Ulises es el nombre latino de Odiseus y la Odisea es la vuelta de Ulises a su reino de Ítaca para encontrarse con su mujer Penélope para encontrarse con su hijo Telémaco pero la Odisea es no solamente un rosario de problemas sino que la Odisea en sí misma es el modelo pagano clásico mediante el cual el hombre debe expiar la culpa de insolencia y de soberbia por no haber rendido culto y admiración al más allá divino entonces la inteligencia de Ulises no tuvo la guía de la virtud de la prudencia se convirtió en soberbia el ingenio de Ulises no tuvo la guía de la humildad y se convirtió en astucia y picardía Odiseus es el nombre griego de Ulises en latino y la Odisea es el conjunto de sufrimiento llanto y lágrimas que debe padecer Ulises por su insolencia con el dios del mar Neptuno Poseidón la nave de Ulises estuvo 20 años perdida y estuvo 20 años perdida en lugares tales como Ismaros Tracia estuvo perdida en el cabo de Malea en el reino de los Lotófagos ya en la isla de Sicilia sufrió la violencia bestial del ciclo pre Polifemo fue recibida la nave de Ulises en la ciudad de Olia por Eolo el dios de los vientos hoy Lipari perdón entre el lazo y la campaña en el reino de los Lestrigones la nave de Ulises se hundió sufrió además la violencia del monstruo Esila que devoró varios marineros de la flota de Ulises ya en el estrecho de Mecina donde vivía Caribris la hija del dios Neptuno y de la tierra vivía en una roca en ese estrecho de Mecina que separa a la península Itálica de la isla de Sicilia la nave de Ulises pudo evadirse de los remolinos de Caribris la nave de Ulises estuvo perdida en el país de las sirenas recordamos que las sirenas eran las hijas de Aquelou y la musa Melpomene y eran tres Ligia Leucosía y Parténope como hizo Ulises para poder evadirse del país de las sirenas tapó con cera los oídos de sus marineros y se hizo atar al palo mayor del barco y finalmente Ulises su nave con sus marineros llega a la isla de Esquería al reino de los Feáceos donde es encontrado por Nausica quien es Nausica señor a señor la hija de el rey de los Feáceos cuyo nombre era Alcino le cuenta a Ulises los 20 años que estuvo perdido en el mar todos sus padecimientos todas sus angustias todos sus llantos y entonces Alcino le regala una nueva nave y entonces ¿cómo vuelve Ulises a su reino de Ítaca? vuelve disfrazado para que los príncipes que estaban invadiendo su reino de Ítaca y que solicitaban la mano de su mujer Penélope no lo reconocieran cuando llega Ulises disfrazado su reino de Ítaca el primero que lo reconoce es su perro Argos las palabras que le dice Ulises a su perro Argos son altamente emotivas tú Argos el primero en la carrera entre el siervo hoy después de 20 años te arrastras a mis pies mostrando tu fidelidad el segundo que lo reconoce es su leal criado Eumeo y el tercero es Telémaco su hijo cuando Ulises en un arranque de furia y venganza da muerte uno a uno a los príncipes que invadían su reino de Ítaca ante tal espectáculo su mujer Penélope dice lo siguiente este no es mi Ulises este no es el rey de Ítaca y entonces la respuesta de Ulises plasma el genio de Homero en el conocimiento del alma del hombre así le responde Ulises a su mujer Penélope capítulo 19 versículo 5 6 3 de la odisea así le habla Ulises a su mujer Penélope escucha mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de barro o por la puerta de marfil y seguramente usted en su casa señora estará pensando señor que tiene que ver el título del programa de hoy con la agenda política tanto nacional como internacional y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes muchas gracias y ¡Gracias! Y entonces cuando Ulises en un ataque de furia y venganza mata a cada uno de los príncipes que invadían su reino de Ítaca, Penélope su mujer le dice a su marido Ulises, este no es mi Ulises, este no es el rey de Ítaca. Y en la pluma inmortal, en el genio de Homero que muestra cómo conoce el alma del hombre, así responde Ulises. Capítulo 19, versículo 5, 6, 3. Escucha mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de barro o por la puerta de marfil. Y creemos, señora, señor, que es tan necesario como oportuno y tan oportuno como necesario recordar que salen por la puerta de barro del alma del hombre la traición, la mentira, el desagradecimiento y todas las formas del delito que más que violar la ley hacen más oscura y más pequeña el alma del hombre. Salen por la puerta de marfil del alma del hombre la lealtad, la verdad, el agradecimiento, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza que son como faros de luz y temor espiritual del alma del hombre. Cuando Federico Nietzsche nos habla del superhombre y en un ataque de soberbia y de insolencia manifiesta que Dios ha muerto, la respuesta divina no es la muerte del hombre, sino que la respuesta divina es la agonía del hombre. El siglo XX que hace instantes pasó y este siglo XXI que hace instantes comenzó y en instantes ha de concluir, el hombre agoniza. Y sabe cómo agoniza, señora, señor, el alma del hombre, el alma del hombre agoniza saliendo por la puerta de barro la falta de prudencia, la falta de conciencia, la falta de reflexión, la falta de diálogo, de buen gusto y de mejor vocabulario. Vicios que más que están en los habitantes del mundo están en los dirigentes políticos que en este momento están conduciendo el mundo. Y entonces vamos a realizar la política internacional y nacional no desde las puertas de marfil, sino desde las puertas de barro. Breves apuntes de la política internacional. Continúa la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas y Hezbollah. Recordemos que Hamas es la presencia en Gaza de Irán y Hezbollah es la presencia en el sur del Líbano también de Irán. Luego de un año de guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la respuesta de Israel a este atentado cruel, inhumano y salvaje ha sido y es la de un bombardeo aéreo, la de un combate terrestre y la de una ocupación de la franja de Gaza. ¿Qué es lo que hace el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza? Como también lo hace el grupo terrorista Hamas en el sur del Líbano, sigue al pie de la letra aquello que en la década del 60 iniciara la guerrilla cubano-soviética. Con Recy de Bré, con el Che Guevara, entre otros, pero que se inicia en Francia. Guerrilla cubano-soviética que asoló medio continente africano, que desangró medio continente europeo, medio continente asiático y gran parte del continente americano. ¿Cómo se libró la guerra fría? Se libró la Unión Soviética Comunista respaldando a los grupos guerrilleros y Estados Unidos respaldando a las dictaduras militares. Y el método de la guerrilla de Hezbollah en el sur del Líbano, insisto, y de Hamas en Gaza, es el método guerrillero cubano-soviético. Tan cruel como cobarde y tan cobarde como cruel, que básicamente consiste en lo siguiente. La guerrilla elige el combate urbano, se refugia en la ciudad, donde la primera víctima, donde la única víctima, donde la última víctima es la población civil. Luego de un año de combate entre Israel y el grupo terrorista Hamas, los gazatíes, léase, los habitantes de Gaza, no tienen vivienda, no tienen agua, no tienen comida, no tienen paz y no tienen la culpa de estar aterrorizados por la guerrilla de Hamas en territorio gazatí. Lo que hizo al principio Israel, evidentemente, luego del atentado salvaje y cruel, fue el derecho de legítima defensa. Pero luego ha continuado y ya no ejerce el derecho de legítima defensa. Profundiza el odio y la venganza, odio y venganza que entre judíos y tribus árabes. Entre tribus árabes y judíos no es este conflicto bélico, es un conflicto bíblico-religioso que tiene cuatro mil años de antigüedad. Entre ambos bandos, insisto, entre judíos y todas las tribus árabes. Y si el odio es el padre de la venganza, el odio y la venganza son enfermedades del alma que hacen que cualquier diferencia, cualquier discusión, cualquier problema se torne insoluble, se torne absoluta y completamente irreconciliable. Y si era grave y previsible el conflicto de Gaza, el conflicto se ha extendido ahora al sur del Líbano, donde opera el grupo Hezbollah. ¿Qué hizo Israel? Ejecutó a varios líderes a las cabezas guerrilleras de Hezbollah y la respuesta de Irán fueron 250 misiles que asolaron Israel de sur a norte, en los 400 kilómetros que tiene Israel longitudinales. Y durante dos horas, la población de Israel tuvo que estar en los refugios. La flota francesa, la flota británica, la flota estadounidense y además el escudo antimisilístico que tiene Israel dieron por tierra con los 250 misiles. Pero es muy importante recalcar, señor a señor, que los misiles de Irán hasta Israel volaron 1.200 kilómetros. Lease, Irán tiene técnica, tiene ciencia y tiene determinación. Se preguntará usted, señor a señor, ¿cómo termina la guerra esta de Medio Oriente? No creemos que por parte de Irán, que es la postura fanática, mesiánica y fundamentalista de la religión musulmana, no creemos que Irán pida la paz o se acerque a negociaciones de paz. Si creemos oportuno y necesario que Israel, que tiene visiblemente el ejército más poderoso de Medio Oriente, pero que tiene 10 millones de habitantes frente a una población musulmana de 1.200 millones de habitantes, nos parece oportuno, necesario y de todo sentido común que Israel sea el que inicie un acercamiento de paz, una negociación de paz no solamente hacia la teocracia iraní, sino ante todos los estados musulmanes. Esta negociación va a dejar en claro el fanatismo musulmán por parte de la teocracia iraní, su fundamentalismo y su mesianismo. ¿Cómo está el resto de la política internacional? Lo encontramos a Vladimir Putin, un ex agente del comunismo soviético, comunismo soviético que esclavizó a medio continente africano, a casi todo el continente europeo, que derramó sangre acá en América y en Asia, y que nunca la industria de Hollywood hizo entre el año 1945 hasta ahora una película en contra del comunismo soviético. Pues bien, Vladimir Putin, un ex agente de la KGB, está aliado, es hermano siamés del comunismo chino y del otro delincuente como es Nicolás Maduro y del comunismo de Norcorea. ¿Qué es Donald Trump? Donald Trump es un delincuente y un matón sin poder que aspira a volver al poder de Estados Unidos. ¿Qué es Nicolás Maduro? Es un delincuente y un matón con poder que está usurpando la elección ilegítimamente ganada en Venezuela. Y además el comunismo de Daniel Ortega en Nicaragua y el comunismo comano. Todos estos son ejemplos infernales donde la voluntad del ciudadano no existe y donde la forma republicana de gobierno tampoco existe. La política argentina y los políticos argentinos causa de risa y de llanto. Es causa de risa y de llanto, señor presidente don Javier Milei, su vocabulario y sus modales. Tiene la gran vocación de apagar con nafta cada problema que se produce en la República Argentina. Desarrolla y profundiza los problemas. Tiene la rara especialidad de restar. Tiene la espantosa característica de cerrar puertas. Nunca sumar. Siempre restar. Nunca abrir puertas. Siempre cerrar puertas. Vicios de la política que usted y la expresidente doña Cristina Fernández han dado y darán cátedras magistrales de cómo no se debe gobernar una República. Da risa y llanto los enjuagues de la política argentina para nombrar en la Corte Suprema al juez Ariel Lijo. Un juez absoluta y completamente impresentable en cuyos juzgados duermen la siesta del oso polar, las magnas, entre comillas, causas de corrupción del gobierno kirchnerista. Da risa y llanto cómo se ha extendido en la República Argentina la ludopatía, las casas de juego, los bingos. ¿Quién maneja el juego en la República Argentina en las estaciones online? Y realmente como los políticos argentinos que evidentemente son cómplices, como los jueces argentinos que evidentemente son cómplices y la policía es el último eslabón de este escándalo de juego, no hacen absolutamente nada para parar esta verdadera enfermedad espiritual de muchos argentinos acá en la Argentina. Da absolutamente llanto que se cuenten los porotos para no aumentar a los jubilados o para no aumentar a los docentes en la universidad pública. Es que realmente la Argentina, como ha tenido y tiene políticos chorros, inútiles y mediocres, no generan confianza, no generan credibilidad para atraer capitales y generar toda la posibilidad de que la Argentina pueda realmente aumentar los sueldos. Y si da llanto en la República Argentina que un país que es ubérrimo en ganado, en trigo, en maíz, en soja, en agua dulce, en petróleo, da llanto que la Argentina tenga el 52% de pobreza y el 18% de indigencia. Pero da realmente repugnancia e indignación que los gobernadores de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Chaco, de Salta y de Jujuy, que los legisladores de estas provincias, que los jueces de esta provincia y que toda la plana mayor policial de estas provincias no sepan o hagan que no conocen, que en esas provincias se venden chicos, existe trata de personas y que además hay pedofilia. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Música Música Y como hace 41 años de democracia, señora, señor, los políticos argentinos, todos en conjunto, políticos del oficialismo y de la oposición, me refiero a todos los partidos políticos, durante 41 años han logrado este horror, este infierno que es el 52% de pobreza y 18% de indigencia en un país ubérrimo, en ganado, en trigo, en soja, en leche, en litio, en petróleo, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos religiosos, no tenemos catástrofes naturales, entonces, como los argentinos lloramos de impotencia porque este conjunto de políticos chorros, inútiles, mediocres y ahora mesiánicos y le hace fundamentalistas han logrado este infierno en el cual vivimos, este programa que el 21 de julio de este año cumplió 24 años, hace 24 años que por el llanto que padece la República Argentina se ha propuesto que los políticos argentinos, todos, absolutamente todos, pasen vergüenza. Y entonces, como somos para lo bueno y solamente para lo bueno, porque hemos sido educados primero por mis padres y después por mi maestro jesuita de filosofía y por mis benditos sacerdotes del Opus Dei, solamente para lo bueno somos extremadamente caprichosos. Y entonces, hace 24 años que le preguntamos a toda la clase política argentina cómo van a ser para ponernos en funcionamiento la industria y la producción de la República Argentina. ¿Cómo van a ser para fabricar desde un tornillo hasta un avión de pasajeros? ¿Cómo van a ser en la República Argentina para fabricar desde un auto hasta un barco mercante? Yo le pregunto a toda la clase política hace 24 años, señora, señor, y a ustedes por testigo, cómo puede ser que la República Argentina que tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo, el diámetro de la tierra es casi como el litoral marítimo de la República Argentina, con la riqueza estícola más ubérrima, más profusa del mundo, no tenemos política pesquera, no tenemos marina pesquera, no tenemos política de exportación pesquera. Yo le pregunto a toda la clase política argentina con los incendios que han sucedido en Brasil, en Bolivia y en Paraguay, en las zonas del Alto, del Medio y del Bajo, Mato Grosso, porque la rapacidad por sembrar soja o cuánto tipo de sembrado están matando el bioclima del Mato Grosso, por eso no tenemos agua en la parte del río Amazonas y ahora en el río Paraná. En los incendios que han ocurrido, insisto, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, el año pasado en la provincia de Corrientes y hace instantes en la provincia de Córdoba, ¿por qué la Argentina no tiene fábrica de aviones hidrantes? Fábrica de helicópteros hidrantes, aunque sea, diría el paisano, para alquilarlos. ¿Usted me entiende, señora, señor? Medio continente europeo, léase, todo el continente europeo, el norte de África, todo el continente asiático, Estados Unidos y Canadá, transportan pasajeros y carga comercial por medio del ferrocarril. Es más sano, es más barato y es más rápido. Y entonces, ¿por qué no sumar a la terminal Retiro, una nueva terminal que sea la provincia de Misiones, con salida a Brasil? Una nueva terminal con la provincia de Chaco, con salida a Paraguay. Una nueva terminal con salida a las provincias de Jujuy y de Salta, que tengan salida a Bolivia y a Perú. Y otra terminal en las provincias de San Luis y Mendoza, con salida a Chile. Y esto no se puede hacer, no tenemos plata, den un consorcio a un grupo de técnicos y de ingenieros, ingenieros alemanes y japoneses, para que tengamos tres balas y para que tengamos un verdadero ferrocarril de transporte en la República Argentina. Y la otra sugerencia que cada tanto insistimos con ella es federalizar la República Argentina. ¿Cómo? ¿En qué manera? Muy sencillo. En cada provincia de la República Argentina instalar 50 sucursales de la industria y producción, tanto argentina como extranjera, que serían fuentes de trabajo genuino en cada provincia. Y esto haría que los provincianos no tengan que mudarse a trabajar en Buenos Aires. El 50% de la población argentina está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con Urubano-Bronarense. Y hace 24 años que este programa propone y comparte con cada uno de ustedes principios y valores para una Argentina mejor. El primer principio es Nación, Bandera, Familia y Hogar. Nación como un proyecto de común para todos los argentinos. Bandera como el signo y el símbolo de pertenencia a la Nación. Familia y Hogar como la primera, única y última casa del hombre. En segundo lugar, las cinco palabras mágicas. En una Argentina donde se ha perdido la paciencia, donde se ha perdido el buen uso, las buenas costumbres y hasta el buen vocabulario a nivel de la casa, del colegio, de la universidad, del trabajo, de todos los días, de la vida cotidiana. Hace 24 años que proponemos las cinco palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Hace mucho tiempo también que proponemos una política de prevención sanitarista de alcohol, de droga y pastillas para los jóvenes de 12 a 35 años. ¿Cómo está el consumo de alcohol, de droga, de pastillas, de estupefacientes en la República Argentina? No a la palabra que acusa, sí a la medicina que cura. Escuchar, comprender, curar. Le pedimos además a la mujer argentina que siga siendo fiel a su esencia, porque la esencia de la mujer es la valentía, es la paciencia y es la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zobide, que habla de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Platón de Atenas, año 429 a.C., año 347 a.C., fecha de la muerte de Platón en Atenas. Platón, discípulo de Sócrates, Platón, maestro de Aristóteles, Platón que estudia la filosofía de Parmenides de Lea, de Pitágoras de Samo, que concluye la Academia de Matemáticas de Euclides de Agriguento, Platón que cree la inmortalidad del alma y Platón que diseña y escribe un estado ideal. Y en uno de los diálogos brillantes de Platón de Atenas, cuyo título es Gorgias o de la Retórica, cuyo protagonista central es Sócrates, su maestro. Allí Sócrates dice en ese diálogo, si el segundo mal del hombre es cometer un delito, el primer mal del hombre es no haber sido castigado por ese delito. Y realmente, señor o señor, el gran mal que han causado los políticos mediocres corruptos, inútiles y ahora mesiánicos y fundamentalistas que tenemos en la República Argentina, es que en una Argentina ubérrima en ganado, ubérrima en trigo, en maíz, en soja, en gas, en petróleo, en litio, tengamos el 52% de pobreza y el 18% de indigencia. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.